muy buenas mi gente gozo de internet les hables nazi con otro vídeo más para ustedes para el canal para que lo disfruten para que los andunguen no mentira eso no chicos 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 les traigo un tema bastante especial bastante especial porque me lo pidió una petición de una persona especial para otra persona especial ok así que chicos el tema se llama legado para mi hijo perdón bascourt bascourt siempre nos sorprende pero antes de empezar chicos y chicas quiero que entiendan una cosa las personas que que dedican una canción primero tienen que saber de que esa persona al dedicar la canción es especial para la persona la persona tiene que saber tiene que recibirla con ese afecto con esa especialidad con la que se la dedica en esta canción chicos la dedica choche ok brother se te quiere mi hermano para nacho what the fuck man nombre brutal bro choche a nacho así que chicos espero que ustedes disfruten esta canción conmigo pero que nacho también la disfrute nacho bro what the fuck me si choche te quiere yo también te quiero bro así que chicos espero la disfruten bendiciones para nacho un beso para nacho un abrazo fuerte para nacho y choche brother aquí estamos es nazi está aquí contigo bro a lo que sea bro y si fue una petición y espero chicos que la disfruten al igual que yo está sonando la ambulancia esperemos un segundo no no se calla en todos los lugares donde pudo haber pasado una ambulancia de toda argentina o de todo el mundo pasó acá por qué alguien me puede decir por qué yo le voy a decir por qué no miento no sé por qué así que chicos vamos go al vídeo y 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 para tu hijo, buena vibra full salud para ti y para tu familia bro full apoyo full bendiciones así que la gente se me está molestando porque pauso los videos pero no puedo evitarlo bro ustedes saben como soy yo bro inspiración gracias a ti se me hace más fácil entrar en razón camino en dupe pero me hiciste cambiar contigo volví a nacer, no volvería el tiempo atrás, hay mucho que conversar quiero enseñarte a caminar, quiero verte crecer reír, jugar, también verte estudiar pueden quitarme todo, menos el amor que por ti guardo, tranquilo hijo doy mi vida por ti sin pensarlo tú huyes hasta nosotros, ya somos tres y no dos gracias al mejor doctor de todos llamado Dios, me anticipo estoy loco, me imagino contigo escribiendo acá a mi lado, haciendo un tema conmigo, hijo de mi me imagino oh shit me imagino el sentimiento que deben de sentir ustedes como raperos, los raperos más allá de que si es rapero o no sea lo que sea pero enfocarnos en los raperos me imagino el sentimiento que deben de tener porque ustedes hacen lo que les gusta y que su hijo también haga eso que a ustedes les gusta también claro, sin obligarlo pero viéndolo desde la perspectiva de ustedes que lindo sería ustedes como raperos y que su hijo rapé con ustedes oh shit men pero más allá de eso el apoyo que 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 ver que que duro puta madre me imagino contigo eres lo primero el mejor regalo es que esté junto a mí cuando te quiero vivir verdadero de mi vida eres lo primero el mejor regalo es que está junto a mí cuando te quiero vivir en ti tengo algo que pedir para ese coro está brutal marico está que está brutal y te pega te pega y lo sientes y siéntelo fuck men siéntelo porque son palabras de un padre son palabras de un padre siéntelo hijo de bascourt siéntanlo todos los hijos y todos los padres conciencia dedíquense estos estos temas y son bellos con bellos nacho presta la atención a cada palabra machín ok es lo primero el mejor regalo es que esté junto a mí cuando más te quiero vivir en ti tengo algo que pedirte por si acaso que cuando crezcas no me niegues un abrazo confía en mí no tengas miedo y si alguien te molesta que no se acerque a más de dos metros o sácale la cresta no juegues con la vida escoge bien a un buen amigo no hagas como yo que por confiar gané mucho enemigo oye eso es cierto eso es cierto pela eso es cierto como le vas así no eso es muy cierto chicos eso es cierto la la las amistades siempre tengan las allí ok force force la amistad ya que den ese paso ese paso que tú digas en este chamo si puedo confiar echamos y es mi amigo yo por ejemplo a mis amigos yo les pongo conchitas de mango con chiste mango en venezuela como trampita pero la concha aquí es otra cosa no pero las conchas en venezuela son las cáscaras la cáscara de mango se resbala no entienden antes de que no para que para que no sufran eso tiene de primero una conchita de mango si la carga ya ustedes saben que no pueden confiar en más nada marico es como el lógico entienden y si hubo necesito un amigo de quien confía pero marico a veces tienes que saberlo porque duele más cuando se duele más que te haga daño una persona cercana marico entiende eso duele mucho marico y más así es un amigo una persona que ustedes confían FAC un amigo no hagas como yo que por confiar gané mucho enemigo oye oye a la mujer que esté al lado tuyo lleva siempre a todas partes tu apellido con orgullo hijo mío me encuentro también me encuentro también sabiendo que estás sano que tú estás sano en este mundo insano que aquí estás repleto de villanos me encuentro también me encuentro también sabiendo que estás sano que tú estás sano en este mundo insano que aquí estás repleto de villanos si es amor verdadero ajá de mi vida eres lo primero el mejor regalo es que esté junto a mi cuando más te quiero vivir en ti si es amor verdadero ajá de mi vida eres lo primero el mejor regalo es que esté junto a mi cuando más te quiero vivir en ti desde que llegaste cambiaste mi forma de vida mis sentimientos son más puros y aunque a veces me haga rabiar hijo yo te amo en esta vida y en todas las vidas que existan los que somos padres sabemos de este sentimiento de este amor inexplicable hijo te ama mucho tu papá p uuuy marico está muy bueno weón está muy bueno marico qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito que esa sea la forma de expresarse de pensar entonces esto fue el 2002 te podrás imaginar lo que él como padre pudo haber o sea pudo haber generado triplicado mil millones de veces el amor que siente a su hijo así que chicos esto es una canción para escucharla linda ok chicos 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 me gustó mucho la canción está muy linda muy bien hecha o sea tú eres un punto de vista una perspectiva del letra de bascourt que se respete hermano chicos nacho escuchen esto que está brutal hermano está brutal que te lo dices nazi chicos para todos los padres esta canción está linda para todos los hijos esta canción está linda escúchese escúchenla yo todavía no soy padre pero tengo amanta ustedes saben jajaja y bueno se la voy a dedicar a amanta jajajaja chicos es nazi con mucho amor mucha alegría mucha buena vibra y energía se despide espero que estén bien espero que la pasen bien quiero que aprendan muchas cosas de la vida y que todo lo que está pasando no es mal es para que ustedes aprendan lo malo no existe chicos es nazi se despide bye